Sobre Israel opinamos todos. Uno de los problemas es que muchos hablamos en base a información que nos regala un grupo terrorista yihadista. El último cuento que quisieron venderte es que un misil israelí atacó al hospital Al-Ali de Gaza, asesinando a 500 inocentes. La inteligencia británica, francesa, norteamericana y por supuesto israelí, acusaron a la yihad islámica de haber disparado un cohete desde un cementerio cercano. No, jamás mintió y hoy la cifra de muertos por el cohete fallido no llega a 50 almas. ¿Es la primera vez que jamás nos trata de estúpidos? No, es un patrón de conducta. En abril del 2002, en plena intifada del Aqsa, Israel respondió a los ataques yihadistas que partían desde Jenin, penetrando en el campamento de refugiados de esa ciudad palestina. Murieron en combate 52 palestinos y 23 soldados israelíes. Los palestinos te contaron entonces que habían sufrido entre 500 y 3.000 bajas. El ministro palestino de Información, Yasser Abedrabo, incluso acusó a Israel de cavar fosas comunes para los 900 palestinos que asesinaron a los israelíes en la masacre de Jenin. En la operación Plomo Fundido del 2009, te aseguraron que Israel había lanzado fósforo blanco contra civiles a Drede en una batalla en donde habían masacrado varios miles de palestinos. La inmensa mayoría, niños, mujeres y ancianos. Luego, el portavoz de Hamas, Fatih Hamed, quiso señalar el heroísmo de los suyos y en el camino reconoció que 700 de los 1.103 fallecidos en la guerra eran combatientes armados. ¿Cómo fue que pasamos de varios miles de inocentes muertos a un 63% de militares abatidos? ¿Alguien en el camino está pensando que somos fáciles de engañar? La peor estafa la vivimos durante Margen Protector. El Centro de Información de Inteligencia y Terrorismo, Meir Amit, informó en un detallado análisis, nombre por nombre, los 1.598 palestinos muertos en la operación Margen Protector. De las fatalidades que pudieron ser identificadas, aproximadamente el 45% no eran combatientes, mientras que el 55% eran soldados. Cientos de civiles muertos no son un motivo para celebrar. Pero una proporción de bajas de casi 1 frente a 1, como lo hemos visto en Margen Protector 2014, es una cifra notablemente baja para los estándares sombríos de la guerra contra terroristas que usan justamente a sus ciudadanos como escudos humanos. Los esfuerzos de la coalición en Afganistán, por ejemplo, producen una proporción de 3 a 1 y 4 a 1 en el caso de Irak. Ok, jamás suele mentir, pero ¿son los únicos que lo hacen en el Medio Oriente? Como verás, se trata de un fenómeno mucho más extendido de lo que aparenta. ¿Por qué nos engañan? Porque nosotros, que nos educaron que mentir está mal, pensamos que todos fueron enseñados igual. En el radicalismo islámico, faltar a la verdad para promover los intereses del islam es legal. Es más, tiene un nombre, taquía. Mentirle a un cristiano o a un judío para el jamás es totalmente ilógico. Y entonces, llegamos a la franja de Gaza. Jamás quiere conseguir la solidaridad mundial y para eso mentirá para victimizarse. Se aprovecha que, en el otro lado del mundo, hay muchas personas deseosas de confirmar sus prejuicios Si en el pasado le enseñaron que los judíos asesinaban niños para ser pan ácimo, ahora el estado de los judíos hace lo mismo que sus antepasados en la Edad Media. Pero hay otros que siguen el juego del jamás. Muchos periodistas consideran que las informaciones que les tira el Ministerio de Salud de Gaza en manos del jamás son totalmente confiables, incluso más que las que le ofrece la democracia israelí. Ningún periodista verifica que los datos son ciertos y confiables, ya que si lo hiciesen, él jamás los despacharía de la franja en menos que canta un gallo. Sobre Israel opinamos todos. Unos hablamos dolidos porque palestinos inocentes pierden sus vidas o sus propiedades. Mientras que otros replican lo que la taquía les dicta.